...en psicopedagogía y es experta en conducta humana. Abigail, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Vamos a tratar de sacar los rasgos más característicos de algunos de nuestros políticos. Si le parece, empezamos por el presidente del Gobierno en funciones, por Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede decir de él? Bueno, pues Sánchez se podría decir, podríamos titularle la hoguera de las manidades. Para mí, esto es una opinión personal, pero bueno, yo creo que se podría contrastar facilísimamente, tiene un trastorno de la personalidad narcisista y una personalidad psicopática, que son una serie de trastornos que suponen una alarma que indican que el sujeto no goza de muy buena salud. Es un buscador de estatus, poder y prestigio y es un tipo increíblemente camaleónico o multifacético simultáneo, se podría decir. Entonces, se identifica con todos los roles que desempeñan y sus roles están destinados o dirigidos a tener éxito. Lo que busca es que su imagen sea prestigiosa, ¿no? Y luego busca poder y busca estatus. Y bueno, pues en esto quiere rocodearse de gente con ese mismo estatus y ese prestigio y de alguna manera el resto del mundo no cuenta para nada para él, ¿no? Ahí sí se siente feliz. Es vacuo y es amoral, porque no sabe distinguir, no está preparado o capacitado para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y es vacuo porque no sabe ni quién es él, o sea, no está capacitado intelectualmente, porque para estar capacitado intelectualmente tienes que saber quién eres tú primero, tienes que tener no solo capacidad de introspección, sino además dedicarte un poquito a la introspección. Es tramposo, es mentiroso y es vanidoso, esas son sus pasiones, la mentira y la vanidad. Es competitivo y es vengativo, muy peligroso. Es envidioso y es celoso, es utilitarista, utiliza a los demás y es manipulador al dar y al recibir. Luego utiliza la empatía de una manera estratégica, es decir, no siente empatía porque tiene el corazón cerrado, podemos decir, pero la utiliza estratégicamente. La podría tener si alcanzara un grado de salud del tipo, porque estamos hablando de un tipo que hay muchos tipos que comparten con él carácter, pero este tiene poca salud, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, pues podría tener empatía y podría alcanzar la cualidad esencial perdida, que es la autenticidad. Luego tiene un temperamento exigente y autoritario que reviste de simpatía y de buen humor. Es frío y calculador, es controlador. Maneja muy mal los conflictos y evita la confrontación directa. Sin embargo, prefiere atacar a través de palabras venenosas, comentarios ácidos e ironías, apuñalando por la espalda y vilipendiando a sus enemigos, ensuciando su imagen. Ensuciar la imagen lo vemos continuamente en él, ¿no? Todas las falacias y las mentiras que utiliza. Y su venganza puede ser una tortura china. Si se siente en deuda, da más de lo que recibe. O sea que con el dinero público de todos, con el dinero de España, porque no ha pagado palo al agua en su vida, se ha dedicado a la política única y exclusivamente, pues es capaz de ser muy generoso con los que le rinden pleitesía y le llevan a conseguir su meta, que es del estatus, el prestigio y el poder, y bueno, pues arruinarnos al resto de los españoles. Menudo retrato nos acaba de hacer de Pedro Sánchez. ¿Qué nos puede decir de Albert Rivera, que acaba de dimitir como presidente de Ciudadanos? Pues bueno, Albert Rivera lo podríamos titular como un boy scout con un lado oscuro. El problema de Albert Rivera es que tiene un carácter inseguro. Es la conclusión a la que yo he llegado después de observarle. O sea, así como con Pedro Sánchez no tengo ninguna duda, no tengo una confirmación porque no existe un consenso al respecto sobre Albert Rivera. Es la opinión que yo tengo. Es un carácter inseguro, su pasión es el miedo, el mecanismo de defensa de su tipo de personalidad es la proyección. Entonces, ¿qué le pasa? Es un tipo que desconfía. Desconfía de todo. Desconfía primero de sí mismo y cuando esto le resulta insoportable, esta desconfianza, utiliza el mecanismo de proyección, que es el mecanismo de defensa, lo proyecta sobre los demás y entonces desconfía de los demás. Entonces, es un carácter que todos para funcionar necesitamos tener cierta seguridad y entonces él basa la seguridad en la norma. O sea, es un carácter muy normativo y la norma está vinculada al deber, a las obligaciones. Entonces, es un carácter muy responsable, hiperresponsable, se podría decir. Es un carácter rígido porque la norma es la que le marca la pauta y entonces todo está teñido con una compulsiva obsesión por el deber ser. Es el más racional de todos los caracteres, o sea, se podría decir que es casi como una cabeza con patas, y su excesiva responsabilidad no le deja relajarse. Claro, el apego a las normas es lo que le da seguridad para funcionar. Hay una búsqueda, un orden establecido que le sirva de brújula, porque si no, no tiene brújula. Es eficiente y es legalista, pero lo que le pasa además es que, claro, necesita categorías claras en su mente y también se adhiere automáticamente al pensamiento grupal, porque es un tipo que como su instinto dominante, al igual que el de Sánchez, es el social, pues de alguna manera busca poder y de alguna manera busca formar parte de un grupo, ¿no? O sea, tiende a lo gregario, podemos decir, ¿no? Entonces se adhiere automáticamente al pensamiento grupal. Esto es lo que le ha fallado, en mi opinión, a Albert Rivera, que le ha dado un crédito que no merece a Sánchez, que yo creo que el Partido Socialista que estamos viendo hoy en día es el partido de los que enarbolan la bandera de la izquierda, con el único propósito de legitimarse a sí mismos sin tener que demostrar absolutamente nada, porque como en este país durante muchísimos años hemos vivido una demonización de la derecha, y entonces la izquierda ha enarbolado y ha patrimonializado la moral, es decir, son los que tienen la autoridad moral, entonces estos oportunistas sin escrúpulos abandonaron la izquierda con el único propósito de legitimarse a sí mismos sin tener que demostrar absolutamente nada. Luego ya vilipendian para reducir a los opuestos, a los contrarios, ¿no? Entonces este le ha dado un crédito a Sánchez, que no merecía, y sin embargo le ha dado un descrédito total a Vox, que tampoco merece, ¿por qué? Por formar parte, porque escucha demasiado al consenso, al consenso social, que hoy en día pues deja bastante que desear, sobre todo si uno se atiene a los medios de comunicación. Pues tras Albert Rivera vamos con quien presumiblemente va a sustituirle, ¿qué me puede decir de Inés Arrimadas? Pues Inés Arrimadas, a ver, es una tipa a la que siempre, desde que la vi, pensé que pertencía a la triada de los instintivos, por lo tanto es una mujer instintiva que tiene un sentido de la territorialidad, que además es una persona que su tipo de personalidad es bastante congruente con la política, porque es un tipo que busca ser bueno y virtuoso, en principio, ¿no?, quiere la acción correcta, entonces yo me inclinaría a pensar, porque no lo tengo claro ni seguro, porque no la conozco bien, de lo que he observado, que no es mucho, aunque me gusta y he escuchado mucho sus discursos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña, diría que es una reformadora, con su instinto dominante sexual, ¿no?, se le llama Díaz de furia a este tipo de carácter. Es idealista, es una persona muy independiente, eso sí que forma parte de ella, independientemente del instinto dominante, es una persona con mucha autodeterminación y además es muy autónoma. Y luego, si el instinto dominante es el que yo pienso, además es muy asertiva. Ahora, a mí me han sorprendido algunas cosas de ella, que son las que no me acaban de encajar del todo, como por ejemplo, que pienso que no se ha defendido muy bien de determinados sucesos y acontecimientos que han pasado y pues no acabo de entender, y no han acabado de, no sé si ha sido el partido que ha sido una corta pisa o es que forma parte de ella, no lo sé. Pero bueno, en principio a mí me parece una política bastante deseable. Todavía en Ciudadanos, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ¿qué nos puede decir de él? Uf, pues este es un Sánchez 2. Yo creo que no llega al nivel de Sánchez en lo que se refiere a que a lo mejor el trastorno no lo tiene tan desarrollado, vamos a ver, pero es un trepa, al fin y al cabo. Es un trepa, entonces, en cuanto al carácter que tiene y como no goza de una salud desmedida, en absoluto, a mí no me gusta especialmente, pues diría que es un tipo vaco y amoral. Y a mí, como presidente de gobierno o presidente de una nación, un tipo vaco y amoral, pues como que no. Bueno, sin más, no voy a hacer mucho más comentario de él. Bueno, vamos con otro personaje de moda, sin duda. El presidente de Vox, Santiago Abascal. Pues Abascal, yo pienso, o sea, creo que conozco bien su tipo de personalidad. Como tiene muchos detractores, también tiene muchos apasionados, no le voy a poner en la palestra porque yo no quiero. O sea, es que es un poco, le llaman el ciscampeador, bueno, pues está muy vinculado a esa imagen de ciscampeador, ¿no? O sea, es decir, que tiene un poco complejo de héroe, podemos decir, ¿vale? Es un idealista, podríamos llamarle el intrépido a su tipo de personalidad. Es un tipo que tiene una gran pertenencia al grupo, es hiperprotector con los suyos, también pertenece a la triada del miedo, de los miedosos, lo que pasa que no contacta con el miedo. Es la contrapasión del miedo y no hay un contacto con el miedo, no es consciente del miedo, ¿no? De hecho, siente la seguridad enfrentando los riesgos antes que evitándolos. Como le veo que goza de un estado de salud bastante majo, es la impresión que yo tengo por las observaciones que he hecho de él y su discurso, es muy coherente, lo encuentro que, teniendo en cuenta el ala que tiene, encuentro que es amigable, digno de confianza, simpático, que busca conexión y estabilidad. Esto es por las relaciones que veo que mantiene con la gente de su grupo. Y cómo se dirige a los medios y a las personas. Sólido, atento, fiable, me da la impresión. Es serio en sus compromisos, se sacrifica por procurar seguridad y bienestar a su familia y amigos. Y luego podemos decir que puede ser una buena compañía, hace bromas, le gusta cuidar sus contactos con los demás. Y, bueno, también podemos decir que dudan de los demás y de sí mismos. Pero, bueno, yo a este le veo que goza de bastante salud. Ya iremos viéndole con el tiempo. Bueno, si nos vamos a Podemos, al margen de su líder, de Pablo Iglesias, hay un personaje destacado que es su compañera Irene Montero. ¿Qué nos puede decir de ella? Bueno, Irene Montero, yo pienso que tendría un tipo de personalidad que podemos llamarle elegidos por los dioses. Es el tipo de personalidad de reyes, reinas, emperadores, emperatrices, conquistadores que dejan marca. Estos, pues son, es un tipo que tiene una pasión por elevarse socialmente y por el poder. Están movidos por una apasionada ambición social y una insaciable búsqueda de poder y una satisfacción en la conquista del público. Tienen una actitud territorial, una necesidad de dominación escondida bajo un falso manto de protección paternalista y generosidad. Por lo tanto, son seductores de masas. Hay una seducción para ser admirado. Si esto no sucede, frialdad, dureza e indiferencia. O sea que tienen dos caras. Una pública donde se muestran socialmente cálidos y protectores, dispuestos a ayudar de un modo magnánimo y fiel. Y otra privada muy escondida, donde lograr sus objetivos personales, alcanzar el poder y hacerse adorar, ocupan la esencia principal. Es adicto a la grandeza, exceso de autoimportancia, generosidad estratégica y calculada, capacidad de endiosar y de herir al otro. Pueden ser muy crueles. Teníamos el rey sol, el estado soy yo. Tienen corte, aunque sea pequeña, monitos aplaudidores que los alaban y los siguen en todo. No sé si se han fijado ustedes, pero ella la tiene, tiene su corte. Porque conquistan mucho, son grandes seductores, conquistan con la empatía. Y es visceral, explosivo. Por ejemplo, el tipo de Sánchez utiliza la empatía de manera estratégica. Pero la empatía se puede sentir en ellos. Es visceral, es explosivo. Podríamos decir que es un guante de terciopelo que oculta un puño de hierro. Es un guante internamente fuerte y tiene una total falta de conexión con su carencia. Se sienten especiales y pueden ser desquedados con sus enemigos. Igual que el tipo de Sánchez, que también es desquedado con sus enemigos. Ahora sí, su compañero, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, el carácter todavía no se lo he pillado. Hay un consenso social, porque este sí que está estudiado, así como los otros no están estudiados, de que tiene un tipo de carácter, pero yo discrepo un poco. No estoy segura de que tenga ese tipo de carácter. Pero lo único que podría dar, porque no estoy segura de cuál es su carácter, es rasgos de su personalidad que yo encuentro. Entonces, a mí me parece, por un lado infantil, tiene una teatralidad en las conductas que no hay por dónde cogerle. Un perfecto actor con variedad de roles y papeles cuya finalidad puede ser la provocación, pero bueno, la provocación hace mucho el tonto, en mi opinión. Pero esto puede indicar que necesita ser el centro de atención y para elevar su autoestima de alguna manera. Luego, me parece además narcisista. Yo veo una megalomanía ahí, de unos delirios de grandeza, una omnipotencia, da la imagen muchas veces de ser un profeta, pero no acaba de creérselo, porque luego empieza con toda esa teatralidad, no sé. Entonces, lo encuentro súper infantil el carácter. Y por encima de todo, podría decir, me parece un anti-intelectual. O sea, porque, a ver, es un tipo que no hay por dónde cogerle. Es decir, es que sus argumentaciones se caen por su propio peso. Es que dice una tontería tras otra. O sea, es decir, es incapaz de ponerse en más de dos ópticas al mismo tiempo para buscar una visión medianamente que se ajuste un poquito a la realidad. Es decir, hay personas que vuelven visiones realistas de la realidad desde una perspectiva holística o global. Es que es necesario ponerse al mismo tiempo en muchos puntos de vista para poder dar una visión que se acerque medianamente a la realidad. Pues este es completamente capaz. O sea, es un anti-intelectual declarado, vamos. Eso no me cabe duda. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos con el presidente del Partido Popular. ¿Qué nos puede decir de Pablo Casado? Bueno, Pablo Casado a mí es un personaje que me tiene un poco a veces como desorientada. Por un lado, o sea, me parece buen chico. La verdad es que yo podría decir, ¿es buen chico? Como persona, o sea, ¿para tenerlo como amigo? Pues sí, para tenerlo como amigo, un chico estupendo. En el sentido que da la impresión de ser una persona bien intencionada y ética. Esto me puede dar pistas sobre un carácter en concreto. Es que, a ver, no es nada fácil ubicar a las personas en el carácter. Hay personas que son muy fáciles de ubicar, hay personas que son muy complicadas de ubicar. O sea, primero porque dentro de cada carácter está la contrapasión de cada tipo, que es en el que no vemos la pasión del tipo, pero está. Entonces es difícil. De hecho, hay gente que a la hora de ubicarse a sí mismos en el carácter después de muchísimos años de estudio del carácter, les cuesta horrores y van cambiando y fluctuando de un carácter a otro hasta que por fin encuentran el suyo. O sea, que no es fácil para todos los tipos. Para algunos sí, ¿eh? Bien, en el caso de Pablo Casado, a ver, es un hombre que, por ejemplo, de economía sabe. Lo demostró el otro día en el debate. Es un hombre, o sea, me parece que Espinoza de los Monteros sabe más todavía, pero Pablo Casado se ve que sabe. Luego es un hombre que, bueno, pues, que no acaba de... tiene buen olfato, porque, a ver, a la gente que ha elegido para renovar el partido es gente de mucha categoría y calidad ética. O sea, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo es una mujer objetiva que devuelve, yo creo, visiones realistas de la realidad. O sea, esta mujer Bea Fanjul, por ejemplo, en Vizcaya, o la que eligió en Cantabria, etc., etc. O sea, ha ido eligiendo gente para renovar el partido que, bueno, pues, que a priori denota un buen olfato, por su parte, ¿no?, para elegir personas que realmente son idealistas o persiguen un mundo mejor, entre comillas, ¿no?, o sea, buena gente. Pero luego, no sé, o sea, de repente hace unas cosas que a mí me desorienta, entonces digo, ¿será un tanto vacuo? Pues es una duda que tengo, pero no acabo de ubicarle. Lo siento, pero no puedo decir cuál es su carácter. No sé si con eso es suficiente. Bueno, pues estos son los perfiles de personalidad de algunos de nuestros políticos. Abigail Rodríguez, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad de Salamanca y experta en carácter humano. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a usted. Bueno, rato.